Olvida Olvida Si pudiera Vivir la feliz noche En que nosotros Suplimos nuestro amor Vivir Sentir que nuevamente Es mío Mío Tu cariño Saber Que desde mi También Por siempre Este tiempo Sin tus besos Yo Sufro Son En solas Mi agonía Sin tu Oh Vida No te alejes No te alejes Yo se Lo has comprendido Con que sublime Intensidad Mi bien Mi bien Nos quisimos Te alejes Me No te alejes No te alejes Te alejes Te alejes Te alejes Son mis horas de agonía sin ti Oh, vida, no te alejes Yo sé, lo has comprendido Con qué sublime intensidad mi bien No sé si más